Hola. ¿Buscas agregar un nuevo amigo peludo a tu familia? ¿Alguna vez has considerado tener un conejo como mascota? Bueno, aquí tienes tres curiosidades fascinantes sobre los conejos que podrían sorprenderte. Curiosidad número 1. ¿Sabías que los conejos tienen visión de 360 grados? Eso significa que pueden ver casi todo a su alrededor sin siquiera mover la cabeza. ¿Qué tan genial es eso? Curiosidad número 2. Los conejos son saltadores naturales y pueden saltar hasta tres pies en el aire. Eso es como un superpoder de conejito. Y aquí está la curiosidad final para ti. Los conejos tienen una forma única de comunicarse. Usan sus oídos para expresar sus emociones. Cuando están felices o curiosos, sus orejas se mantienen erguidas. Pero cuando tienen miedo o están nerviosos, sus orejas se aplanan contra su espalda. Es como el lenguaje de un conejito. Ahí lo tienes. Tres curiosidades fascinantes sobre los conejos. No solo son mascotas adorables, sino también llenas de sorpresas. Si disfrutaste aprendiendo estos datos.